Yo daré mi vida entera por sacarte de las penumbras Romperé con tu condena en este mundo que se derrumba Dame un poco más de tiempo que mi último aliento Yo lo daré para mostrarte el cielo entero En las nubes contigo me recostaré Y no escalarmos con la brisa Y no alegarmos con el viento Yo lo daré para mostrarte el cielo En las nubes contigo me recostaré Y no alegarmos con el viento 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 Tiene la intensidad en tus ojos Tiene más que el fuego y se refleja en vidrios rotos Y no alegarmos con el viento 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 Toma slash Toma slash Toma slash Toma Thank you.